Esto es para frente, acuérdese, estamos para frente, eso, que usted agarra su distancia, ya ve que es diferente a conducirse para atrás, eso, cerradito, 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 eso, cerradito, cerradito, muy bien. Vamos, a la derecha. Cerrado, eso, la mano derecha, acuérdese, regresa la patraca, que le meten un ganchito, vamos. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano.